El Festival Internacional de Cine de Guadalajara te invita a disfrutar del cine en tu idioma. Muestra de Cine Guadalajara, sábado 13 y domingo 14 de octubre, en los teatros AMC de Universal Studios Hollywood. Trae a toda la familia, podrás conocer celebridades. Para más información, visita nuestra página. Reserva hoy mismo tus boletos antes de que se agoten, son gratis. Este evento es patrocinado por la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América. Canal 31.2 te invita.